Los beneficios del té verde son de conocimiento popular debido a que esta tradición japonesa ha llegado hasta nosotros. Sin embargo, se trata de un tipo de infusión que trae grandes aportes para un sinfín de condiciones de salud y mejoras tanto para el aspecto físico como mental. Descubre a continuación por qué el té verde resulta ser tan beneficioso y popular. Es bien sabido que la mayoría de los especialistas recomiendan el consumo de tés en lugar de café. Los beneficios hallados en las infusiones dan pie para promocionar aún más beberse una buena taza caliente llena de pura salud. Entre todos, el rey es el té verde, el cual contiene múltiples antioxidantes que le proporcionan bienestar al organismo. Beneficios del té verde. Aumento de las defensas. Sirve para prevenir enfermedades porque las defensas suben de una forma que evita que nos contagiemos de cualquier afección. La lista de aspectos positivos del té verde es muy larga, pero te mostramos los más importantes para que comiences, desde hoy, a disfrutar de esta deliciosa bebida. Fuente de antioxidantes. Además de evitar las enfermedades, los antioxidantes presentes en el té verde también contribuyen a preservar la losanía de la piel. Así que nadie se verá viejo tan rápido mientras lo consuma. Prevención del cáncer con té verde. Y cuando decimos que el té verde previene enfermedades, una de ellas es el terrible cáncer. Esto sucede porque tiene propiedades que disminuyen las posibilidades de padecer de cáncer de próstata, pulmón, estómago, páncreas y colon. Estos resultados fueron publicados tras un estudio realizado por expertos de la Universidad McGill de Montreal en Canadá. Reduce el colesterol. Una buena taza de té verde baja los altos niveles del colesterol malo, uno de los principales responsables de afecciones cardíacas. De esta manera, ayudarás a que tu corazón permanezca más sano por mucho tiempo. Consumir la infusión de manera constante tendrá buenos resultados sin duda alguna. Trata afecciones al hígado. Asimismo, uno de los órganos indispensables del cuerpo, el hígado, también se ve beneficiado con el consumo del té verde. Esta hierba resulta muy beneficiosa para tratar problemas como el hígado graso, ya que el té verde mejora la función del hígado y puede actuar como un bloqueador de grasa. Un estimulante para adelgazar. Y si alguna vez has oído que el té verde sirve para ayudarte a perder peso, no es un rumor, es cierto. Porque esta infusión es capaz de oxidar la grasa acumulada en el cuerpo. Combinado con ejercicios y una dieta balanceada, verás resultados de una manera bastante rápida, al menos en tres meses. Alivia el estreñimiento. ¿Tienes problemas de estreñimiento? Dile a Dios si bebes té verde. Esta bebida contrarresta los efectos de los gases y sensación de estar llenos. Los problemas digestivos se acaban si cumples con una rutina diaria. Expertos consideran que este tipo de té tiene efecto laxante natural, por lo que no necesitarás de otro medicamento para aliviarte. Evita la caída del cabello. El té verde está lleno de antioxidantes que ayudan a prevenir la caída del cabello y también puede promover el crecimiento de cabello. Las catequinas polifenoles en el té verde, ayudan bloquear el DHT, que es el factor clave para la pérdida de cabello. Además, el té verde tiene un componente llamado galato de epigelocatequina, ECG, que promueve el crecimiento del cabello mediante la estimulación de las células ciliadas. También ayudará a reducir los problemas como la caspa y el cuero cabelludo seco. Precauciones y recomendaciones. Es importante señalar que a la hora de ingerir las infusiones de té verde, no debemos hacerlo diariamente y de manera constante, ya que puede repercutir de manera negativa, sobre todo si padecemos alguna deficiencia, como la del ácido fólico y también la deficiencia de hierro, ocasionando anemia. Debido a que el té verde es un gran diurético, cuando es consumido en exceso puede desencadenar en que nuestro organismo se demineralice, así es que ten cuidado con tomarlo todo el tiempo.